En Sound Channel, te mostramos una visión positiva de los temas actuales que quieres ver. Bienvenidos como cada semana al primer espacio informativo dedicado a mostrarte el acontecer turístico mundial. Destinos célebres. Nota digital. Primera fila. Econoticias. Al extremo. Son las secciones que encontrarás en nuestro recorrido por el mundo. Conoce cuáles son los tres nuevos proyectos en impresión 3D. Y acompáñanos a deleitar. Sound News. El noticiero más dinámico sobre turismo y entretenimiento. Y esto fue Sound News. Buenas noticias para compartir. Por Sound Channel. Turismo más entretenimiento.